Los loros picogordos son oriundos de Timor-Leste, Indonesia. Se alimentan de semillas principalmente, no descartando flores y frutos. El enorme pico rojo de los machos es característico. En las hembras también es voluminoso, aunque no llega a serlo tanto como en los machos. Sus gritos son potentes especialmente en las zonas de dormideros, donde varios ejemplares se reúnen cada día para descansar. Sus poblaciones están en declive en la naturaleza debido a la pérdida de hábitat y usos insostenibles de los recursos medioambientales. Es muy escaso bajo cuidado humano y su reproducción está reservada a especialistas. Esta especie se mantiene en Loro Parque Fundación y puede verse en Loro Parque Animal Envase.